José Luis Facundo Pastor, aquí en el mediodía de A24, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo calificaría, José Luis, qué palabras le podemos poner a las medidas que tomó el gobierno? ¿Son un cepo o es un cepo? Y tenemos un mini default o default selectivo y un cepo chiquitito por ahora. Acá, antes de empezar a opinar en sí mismo la medida, me parece que hay que poner un poco de perspectiva y de contexto en todo esto, porque a mí me impresiona cómo Argentina se repite. Argentina en el último medio siglo ha tenido siete crisis económicas, con mayor o menor grado de profundidad, pero no hay un solo plan económico que no haya terminado en crisis en medio siglo de vida de Argentina. Y en todos los planes económicos que terminaron en crisis, hay tres comunes denominadores, en todas de las siete crisis. Algún acuerdo con el Fondo Monetario, algún control de capitales o cepo cambiario, y alguna reprogramación de la deuda, ya sea la interna, la externa, etc. Así que lo que ha ocurrido ahora, tomando en cuenta al último año, es un acuerdo con el fondo el año pasado, la semana pasada un default selectivo o reprogramación de la deuda, y hoy, perdón, ayer, un control de cambio. Entonces esto está siempre, siempre. Entonces, cuando uno va a opinar sobre estas cosas, tiene que tener claro que en Argentina, dado que está chiflada y no para de repetirse en todo lo que hace, termina todo en crisis, y en las crisis se hacen estas tres cosas. Entonces, yo la opinión que voy a dar sobre esto, desde esa perspectiva, de un país medio raro, que no para de hacer lo mismo, y todo termina mal, y siempre se hace lo mismo en el medio de la crisis. Yo hubiera preferido, dada las reformas estructurales que Argentina va a tener que hacer, en algún momento, que de la mano de Macri sea reelegido, o de la mano de Alberto Fernández, y es el ganador, que es una apertura genuina al comercio, para comerciar con todo el mundo, que el dólar encontrara su equilibrio y preservar las reservas. Hoy, hoy, el dólar ha bajado, el oficial, que era un peso, un peso y medio, el dólar paralelo ya está en 64, pero con tasas de interés del Banco Central del 84%. Imagínense si el emisor del dinero, que es el Banco Central, paga 84% de tasa de interés, lo que es un descuento de documentos, o un descubierto para una pyme, que está en arriba del 100%. Ahora, José Luis, ¿cuál es el equilibrio del dólar? ¿Qué dólar tendríamos que tener? No, no sé, no sé, no sé, no sé. Ayer la cunsa dijo que estaba caro el dólar. Está caro, tuvieron que poner un cepo para que no subiera más. ¿Cómo está caro? Es ridículo eso. Dijo que está alto. Pero yo repito, para mí, la recomendación hubiera sido que el dólar encontrara su valor de equilibrio, dado lo que se hace, siempre hay un valor de equilibrio, para que algún día Argentina empiece a recorrer un camino completamente diferente en lo estructural, en lo profundo del que ha recorrido en el último medio siglo de fracaso. Ahora, usted, José Luis, habla de cómo la Argentina se repite y alternan gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda, por ponerlos en algún... Sí, no importa, no importa quién gobierne. ¿Se van copiando unos y otros? Sí, claro. ¿Y por qué? A ver, por más que el macrismo grite que es el cambio, que me perdonen, pero han terminado tomando un montón de medidas típicas del kirchnerismo. Por eso yo les dije al macrismo desde 2015, desde la campaña, solo por lo que estaban diciendo que eran kirchnerismo de buenos modales. Ahora han terminado siendo abiertamente kirchneristas. Ya no queda prácticamente ninguna medida del abecedario kirchnerista que en materia económica no hayan tomado. Ahora, para que la gente en este mediodía pueda entender, José Luis, ¿por qué cree usted que se repite en forma cíclica? Gustavo, lo de siete crisis, de las siete crisis... Porque hacemos siempre lo mismo antes de la crisis. Hacemos siempre lo mismo antes de la crisis. ¿Y qué debería hacerse para que no caer en estas crisis y repetir siempre el fondo, la reestructuración de la deuda, una media restrictiva? Sí, bueno, lo que Argentina tiene que hacer es una cosa totalmente diferente a la que ha hecho en este medio siglo, obviamente. No es simplemente una consecuencia lógica de decir que nada de lo que estamos haciendo sirve, a la luz de los hechos, no de mi opinión, ¿no? Porque si todo lo que estuviéramos siendo terminara con una Argentina próspera, sin pobre, sin inflación, yo lo aplaudo a todos los que han gobernado en el último medio siglo, pero a la luz de los hechos, nada de lo que estamos haciendo sirve. Y lo que yo digo parece ser difícil, pero por otro lado, no hay que hacer una cosa muy extraña para el planeta humano, para el planeta Tierra. Las cosas que yo sugiero hacer son cosas que la hacen países en el mundo, no lo hacen marcianos, y los países que lo hacen no son países ricos, son países como Perú, como Chile, que hacen tres cosas elementales que nosotros, por la razón que sea, no la estamos haciendo. ¿Cuáles serían, José Luis? O cuando la hacemos, la hacemos mal. Pero cuando se hace y se hacen bien, con la cabeza puesta, estas cosas generan prosperidad. Uno es comerciar con el mundo. Argentina tiene que tirar a la basura la sustitución de importaciones que es la estafa ideológica más grande de la historia argentina. Segundo, tiene que tener un Estado con un tamaño que genere una cantidad de impuestos para pagar razonable. La gente no vino a pagar impuestos a la vida en Argentina, vino a disfrutar de la vida. Eso incluye consumir bienes públicos, por supuesto que sí, lo cual requiere de una cantidad de impuestos. Pero la cantidad de impuestos que requiere este tamaño del gasto, hoy es impagable para una pyme, para un comercio, para un monotributista, para un autónomo o para un asalariado. La tercera cosa que hay que hacer es tener leyes laborales que promuevan la creación de empleo. Yo no puedo entender cómo en Argentina un sindicalista que defiende estas leyes laborales no se le cae la cara de vergüenza. Estas leyes laborales son responsables, además de otras cosas, no es lo único, que 4 millones y medio de trabajadores trabajan en negro. Entonces, estas son las cosas que hay que hacer. Y son las cosas que yo ya le advierto a aquel candidato que hoy está en la oposición, pero que es el que más chances tiene de ganar, Alberto Fernández, que acá Macri fracasa por no haber hecho lo que había que hacer, estas tres cosas. Y que él, por más que ande contento por la vida en su interior, a lo mejor porque tiene grandes chances de ganar, si no hace lo que tiene que hacer, le va a ir mal también, porque lo que hay que hacer no distigne signo ideológico o partido político. Lo que hay que hacer lo tiene que hacer cualquiera que gobierne. Si es que quiere cambiar la Argentina. Ahora, podemos seguir con este camino, justificando que no hay que hacer lo que hay que hacer por los costos políticos y sociales, que Argentina está pagando costos sociales muchísimo peores por no hacerlo. Por ejemplo, que tengamos una mitad de los chicos pobres. Claro. Ahora, quiero pararme en esos tres puntos, José Luis. Comerciar con el mundo. Quiero empezar por ese, abriendo ese capítulo. ¿Quién no quisiera comerciar con el mundo? ¿A qué pyme argentina le gustaría exportar? Sí, pero ¿sabe qué? Para poder exportar usted tiene que importar. Y ahí se nos quemó el disco rígido. Ahí sonamos. Porque importar nos han metido en la cabeza que implica destruir trabajo argentino. Y eso es una cosa ridícula que no resiste el mínimo análisis porque si eso fuera cierto, todo el mundo estaría cerrado al comercio. Y todo el mundo que prospera está abierto al comercio. Y además, nos comportamos como una sociedad hipócrita porque queremos proteccionismo industrial, queremos que todo sea caro acá para generar trabajo, pero no dudamos en cruzar la cordillera o agarrar un avión a Miami cada vez que podemos para comprar las cosas a un precio accesible. Entonces, lo primero que hay que entender que para exportar, usted tiene que importar primero. Y que importar es parte de la función de producción para poder exportar. Parte de exportar implica importar. No están desconectadas las dos cosas. Sino totalmente conectadas. El segundo capítulo que es el de los impuestos. Usted plantea que no se pueden seguir pagando los impuestos. Creo que del otro lado, cualquier persona humana que está muy de moda en estas horas de hablar de personas humanas, o cualquier empresario que también es una persona humana, o cualquier persona jurídica lo debe estar aplaudiendo. Ahora, si se paga menos impuestos, ¿cómo se financia el Estado? Hay que bajar el gasto. Obviamente va a venir la pregunta ¿y qué gasto se baja? ¿Cómo se baja el gasto? Bueno, ahora vamos a sacarle punta al lápiz. Durante la etapa kirchnerista, los tres niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, incorporaron un millón y medio de personas solo para militar. No para darle más salud, más educación, más seguridad a la gente de a pie. Sino solo para la militar. Un militante en el Estado es una estafa, es un robo. Es un robo al muy buen empleo público que se necesita para proveer de seguridad, etcétera, para proveer de bienes y servicios públicos a la población, porque cobra menos plata la que cobraría sin ese militante o ñoqui. Y también es una estafa la gente de trabajo que paga impuestos. Los chicos que están detrás de Cámara, nosotros, usted mismo, pagaría mucho menos impuestos si no existiera esta estafa, este millón y medio de empleado público que se incorporaron a los tres niveles de gobierno durante el kirchnerismo. Ahora, para que esa gente tenga futuro del cual hay que ocuparse, habrá que formarla, capacitarla, y que el sector privado cree un millón y medio de puestos de trabajo para que esa gente no quede a la deriva. Ahora, para que ese sector privado cree un millón y medio de puestos de trabajo para que esta gente tenga cabida, usted tiene que hacer esa reforma estructural que yo le nombré en primer lugar y la tercera reforma, porque ahora vamos al tercer punto, que es que con estas leyes laborales, olvídese que un empresario vaya a contratar a alguien, en blanco al menos. Si lo contrata, va a ser el negro, porque nadie va a ser tan suicida como empresario de contratar a alguien y que si lo despide, corre el riesgo de quebrar por el juicio laboral que se come, como ocurrió hoy en Argentina. Ahora, ¿qué hay que...? No, si estas leyes laborales, no le sirven en ninguno. Cuando me meto en el tercer capítulo, las leyes laborales, ¿qué es lo que hay que revisar ahí? Abrir los convenios colectivos de trabajo... Todo, absolutamente todo. ¿Cómo se hace para...? Son cinco leyes. ¿Cómo se hace para hacer una reforma laboral sin pisotear derechos adquiridos? Mire, primero, vaya a preguntarle a usted, a los cuatro millones y medio de trabajadores en negro que no tienen vacaciones, ni medicina, ni jubilación, ¿cuáles son sus derechos? Esa gente, que es un tercio de los trabajadores privados que hay, no es poco, un tercio, algo inhumano directamente, un tercio de los millones de trabajadores en blanco, en privado que tenemos, trabajan sin ningún derecho, así que ahí no hay ningún derecho adquirido. Yo pensaría, nuestras leyes laborales, a la luz de esos, son cinco millones, son cinco leyes laborales que hay que cambiar. La ley de obras sociales, la ley de contrato de trabajo, la ley de convenciones colectivas de trabajo, la ley de asociaciones profesionales. Esas son las leyes que usted tiene que cambiar. Ahora, yo repito, está demostrado en el mundo que los países que han hecho esto, no como los ricos, 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 eh, Suiza, Estados Unidos, etcétera, sino países ya cercanos a nosotros, vecinos nuestros, lo hacen y le va bárbaro. Entonces, yo digo, el camino es por ahí, el camino claramente no es por el lado nuestro. Nosotros somos un disco rayado que no paramos de repetirnos y eso está generando una Argentina cada vez con más pobres. Es al revés de lo que se nos dice. Ahora, por no hacer lo que tenemos que hacer, Argentina es un país que tiene destino miserable, si sigue así. Ahora, José Luis, uno lo escucha, vamos repasando algunos puntos, y contrasta eso con esta idea de disco rayado, Argentina chiflada que usted le pone, contrastamos eso con las cifras de cómo salió la elección, por lo menos estas primarias abiertas, y uno ve que 12 millones de un lado, 8 millones del otro, evidentemente la enorme cantidad de argentinos van por otro lado, o por lo menos piensan que la solución va. Sí, sí, a ver, yo le acabo de hablar de 50 años con 7 crisis, a ver, uno no tiene crisis, más de una crisis cada 10 años sin responsabilidad de toda la sociedad, esto no es un problema solo de la clase política de los gobernantes, o de los malos empresarios, o de los sindicalistas malos, acá la sociedad sin duda que es responsable, cuando uno habla de procesos tan largos de decadencia como el argentino, sin duda que la sociedad también es responsable, no es, pues si hubiera un solo gobierno malo, dos gobiernos malos, tres gobiernos malos, pero acá estamos hablando de un último medio siglo donde a Argentina se le pasó en crisis, y si va un poco más atrás podés hablar hasta de 70, 80 años que a Argentina le va mal, así que sin duda que la sociedad, los perdedores del modelo, mirá lo que te hablo, los perdedores del modelo también son responsables de lo que pasa, y es cierto, en esta elección la sociedad lamentablemente compró el buzón llamado grieta, mirá el buzón que será la grieta que el macrismo que se ufana de ser distinto al kirchnerismo termina tomando un montón de medidas que no son iguales, son el calco del kirchnerismo, así que la gente votó algo que es la grieta donde no hay ninguna diferencia o no hay demasiada diferencia profundas entre ambos, pero sí, claro, la sociedad también es responsable, por eso yo escribí mi segundo libro que se llama La sociedad cómplice que compra buzones a los ganadores del modelo que son buzones, son mentiras. A ver, analizando un poquitito más esa sociedad cómplice, una pregunta sencilla es por qué cree usted que la sociedad compra esos buzones, se mete adentro de estas dinámicas realmente inservibles como fue la dinámica de la grieta, ¿por qué motivo? Bueno, ahí vuelvo a la responsabilidad que tienen los ganadores del modelo que yo creo que son mucho más responsables que la sociedad cumple, por cierto, en algunas cosas, por ejemplo, la educación en Argentina está destruida, hemos destruido la educación y destruir la educación es parte de la estrategia de los ganadores de este modelo decadente de que la gente piense con los pies no con la cabeza. claro, si vos te crees el buzón que para generar empleo el buzón no sea la mentira que para generar empleo tenés que tener todo más caro que afuera porque esa es la única manera que un empresario va a generar empleo obviamente vas a terminar siempre satanizando la apertura económica y pensar que un producto importado en lugar de servir para poder producir para exportar genera destrucción de trabajo argentino. si vos crees que se requiere un tamaño del estado gigantesco para generar derechos para crear derechos cuando en realidad los derechos te los querés que ganar vos bueno, obviamente estás comprándote buzones que vienen de los ganadores de la decadencia entonces el haber destruido la educación forma parte de la estrategia de los ganadores del modelo para perpetuar un modelo decadente ahora quiero ver si entiendo bien algo José Luis el modelo de sustitución de importaciones es un modelo que no sirve ahora o que nunca sirvió en la historia argentina a ver hablemos de la segunda guerra mundial para acá de la segunda guerra mundial para acá si hubo algún país que arrancó un proceso de sustitución de importaciones luego de haber hecho alguna industrialización lo abandonó al tiempo y todos han vivido desde ahí para el libre comercio sin embargo nosotros hace 8 décadas que estamos con el cuento de que si no creamos una industria al calor del proteccionismo no hay industria falso Argentina puede tener una industria de la hostia pero claramente no es esta sin duda por ejemplo hablemos de los autos que están tan en boga estos días vos crees que si Argentina no produjera autos como no produce Chile como no produce Uruguay tendríamos olas interminables desempleados yo te digo claramente que no si le hacés las cosas bien porque a los trabajadores que fabrican autos que son una estafa por el consumidor de autos por lo caro que salen ¿sabés qué lo pones a fabricar en una economía abierta al mundo? fierros con cuatro ruedas también pero son otros fierros cosechadoras tractoras sembradoras ¿me entendés? lo que importa es que vos produzcas cosas que el mundo las consuma que no sea una estafa para el consumidor y que para la sociedad no tengan el costo infinito que tiene producir algunas cosas que nosotros producimos o sea la sustitución de importaciones a la larga y como la ha hecho Argentina es una verera estafa también es hipócrita porque todo sale tan caro acá que apenas podemos cruzamos el charco o la cordillera o nos agarramos un avión en Miami para comprar cosas baratas afuera somos hipócritas como sociedad ¿el modelo de sustitución de importaciones también fue una farsa durante el peronismo? a ver hablemos de las cosas de hoy yo te digo hoy ya hace décadas que las economías que prosperan no hacen lo que estamos haciendo nosotros no sustituyen importaciones para crecer a ver yo incluso olvídate de a ver Perón incorporó las leyes laborales cavernícolas que tenemos hoy de la carta del laburo de Mussolini pasó hace ocho décadas olvidémonos de siete décadas para atrás ocho décadas lo que yo te digo que los ejemplos después de la segunda guerra mundial de países que crecen hoy no al inicio después de la segunda guerra que crecen hoy no son ejemplos que hagan lo que hacemos nosotros pero además mirá esto Argentina en los últimos treinta años treinta años en promedio tiene un tercio de la población pobre hace treinta años que Argentina tiene un tercio de la población pobre no es de Macri no es de Cristina ni de Menem arranca hace treinta años esto entonces vos tenés que cortar con eso de manera urgente porque ya la mitad de los chicos incluso son pobres lo cual garantiza que si seguimos así Argentina en algún tiempo va a tener la mitad de la población pobre ese día Argentina va a poder ser calificado en el mundo como un país casi africano ese día no te viene a invertir nadie acá y la poca plata que haya acá se va a ir afuera tenemos que cortar con esto urgente tenemos que cortar con este modelo que destruye a la gente de trabajo a la gente de esfuerzo a la de mérito terminemos con este modelo y ese modelo se articula sobre estos tres pilares sustitución de importaciones estado presente y leyes laborales de hace tantos años que ya tienen humedad y son una pieza de museo hace algunas horas hubo declaraciones del ex ministro de economía Domingo Cavallo que dijo algo así como que si Alberto Fernández es presidente el escenario económico sobre fin de año va a ser de hiperinflación si, ¿qué quiere que diga sobre eso? ¿qué opine? lo que usted quiera yo le diría esperemos que Alberto Fernández primero gane la elección todavía no lo ganó es cierto que lo más probable es que ocurra y después veamos qué medidas de política económica tiene yo no voy a juzgar yo no voy a pronosticar lo que va a pasarle al país simplemente porque hay un candidato que puede llegar a ganar quiero ver qué hace primero antes de opinar claro aquí José Luis estamos con destacados analistas económicos políticos tratando de pensar un poco si estas medidas las del CEPO las medidas restrictivas son suficientes si van a servir porque la verdad que uno hubiese esperado que sirvan las anteriores medidas y da la sensación de que nada le rinde al gobierno ¿qué cree usted? Mira me cuesta pensar que el CEPO termina acá me parece es un CEPO muy light todavía dado el problema que tenemos esto no quiere decir que yo hubiera hecho un CEPO yo dije al principio claramente que hubiera hecho otra cosa es más lo dije el 12 de agosto después del palazo que recibió el gobierno el domingo 11 en la elección yo hubiera sido gobierno hubiera abandonado la campaña no hubiera abandonado el intento de ser elegido si hubiera sido Macri hubiera dejado de hacer política económica para ganar un votito más un votito menos sino que me hubiera puesto en el papel de estadista hubiera llamado la oposición convocar un gobierno de unidad para evitar la crisis cambiara que ocurrió esa misma semana pedir moderación arrancar yo mismo la moderación de las declaraciones en lugar del disparate del acto que hizo el gobierno el 24 de agosto prácticamente en el borde de desconocer el resultado del 11 hubiera hecho otra cosa hubiera hecho otra cosa y hoy también hubiera hecho otra cosa yo ya lo dije es decir que me cuesta pensar que este cepo va a ser lo último que vamos a ver de acá al 10 de diciembre claro es decir que el cepo no le parece mal sino que le parece inoportuno no, no no a mi parece mal el cepo yo hubiera hecho otra cosa y lo que dije a ver que quede claro Esper dice que el cepo está mal bien aclaro no hay duda está mal el cepo espero hubiera dejado flotar el tipo de cambio hubiera cuidado más las reservas hubiera llamado a un gobierno de unidad nacional me hubiera congraciado con la sociedad y el palazo que está sufriendo por la aceleración de la inflación diciendo nosotros también nos ajustamos se congela el gasto público hasta el fin de año pero eso no es abandonar la idea está mal pero eso era abandonar la idea de una reelección si abandonela si es necesario usted gobernó cuatro años y fracasó asuma el fracaso y si estadista en lugar de un político más que rajuñe un voto de donde puede si a ver alguna vez tiene que haber algún estadista acá o que los últimos próceres estadistas los tuvimos en un siglo y medio porque por culpa de este tipo de personajes como Macri a la Argentina le va como le va si yo hubiera sido otra persona si hubiera sido Macri si yo creo que Macri debería haber hecho otra cosa si hubiera abandonado la política económica para ganar un voto hubiera abandonado la idea de rajuñar un voto como sea si si porque fracasé económicamente hablando y a ver y la otra pregunta que nos tratamos de hacer es como se llega a diciembre no más allá de la especulación electoral nos olvidémonos de Macri y de Alberto Fernández a pesar de que es difícil si que hay que hacer para llegar bien a diciembre yo le diría Facundo hablemos todos los días si quiere y pronosticamos el día de mañana porque hoy el día de diciembre es el siglo que viene bien bien bueno esto se juega día a día a partir de ahora se juega día a día le tomo la palabra mañana nos reencontramos a la misma hora bueno fue una broma fue una broma la mía también José Luis muchísimas gracias a su tiempo un placer muchas gracias gracias